La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adriana Contreras Gómez, ha informado sobre la distinción recibida por la entidad por las Jornadas de Conciliación que desde hace varios años allí se adelanta. La distinción la entregó el Ministerio del Interior. Bueno, hoy recibimos una distinción muy importante y muy satisfactoria para nosotros que es del Ministerio del Interior y de Justicia al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio por la participación y los resultados que hemos tenido en la Jornada Gratuita de Conciliación que realizamos en este segundo semestre del año. El mayor número de casos atendidos, registrados, resueltos y pues esto es muy importante porque la Cámara lleva alrededor de unos 10 años haciendo las Jornadas Gratuitas de Conciliación. Son muchas las personas y los casos que se han atendido y este es un reconocimiento a esa labor. La Ejecutiva igualmente hizo un balance de lo que fue la labor cumplida por la Cámara de Comercio durante el presente año. Bueno, institucionalmente creo que hemos cumplido con los objetivos que nos hemos propuesto para este año 2017. Estamos cerrando pues las actividades ya en lo que resta del mes de diciembre pero pudimos apoyar en todos los temas de fortalecimiento empresarial, en todos los temas de competitividad regional apoyando las actividades para la promoción del turismo, para la promoción de otros sectores económicos como logística y como agroindustria. Pudimos también participar en las actividades de veeduría, especialmente lo que tiene que ver con las finanzas públicas municipales y con la concesión vial ruta del cacao. El premio recibido hoy en Bogotá se une al entregado esta semana a la entidad en Medellín por parte de la Agencia Nacional de Reintegración. ¡Gracias! ¡Gracias!